¿Cómo trollear a tu amigo en Minecraft? Pues esto es demasiado fácil, la verdad A ver, lo primero que tienes que hacer, a ver Es construir como una pequeña casa A ver, ¿dónde están los bloques? No me falles ahorita, bloques, por favor Un segundito, mis amigos, por favor, que se me ha perdido la noqueta Atención de los bloques ¿Dónde están las maderitas? A ver, lo primero que tienen que hacer es buscar madera Y ya pues A ver, pues si quiere darle un toque más realista Menos que las telas, menos que tengan unos 8 Les quitan Y ya pues ahora Ya pues ahora si tu amigo sale de casa Es el momento perfecto para hacer un trolleo pues Un trolleo para gustarlo Así que ya pues comencemos con el trolleo Pues a ver A ver, pues el primero hay que hacer como una pequeña estructura Como una pequeña estructura Menos aquí Bueno, sí, aquí está Pero aquí Pues a ver Ahora hay que poner aquí una puerta Y más o menos tiene que Tiene que quedar Un ratito, por favor Porque por fin ya pues Bueno, pues a ver Lo primero que tienen que hacer es poner aquí una puerta Pero la parte de acá tiene que estar más sobresalida Muy bien, ya pues Con esto ya hecho Con esto ya hecho Ya por aquí Ensanchamos un poquito Aquí ponemos este árbol stand Que es para colocar la armadura Pues aquí pueden elegir cualquier cosa Diamante Diamante, nederite Cualquier tipo Cualquier tipo de armadura que ustedes quieran Pues Pues en mi caso Yo voy a hacer esto A ver, como se llama A ver Aquí voy a poner un árbol stand Vamos, ponte árbol stand Check, en serio Ponte Ya está Ahora a ver Ahora tenemos que vestirlo Yo por mí uso esto de nederite Y aquí pueden ponerle cualquier cabeza Yo por mi caso voy a ponerle una cabeza de Wither Y ya pues Después ya tenemos otra cosa Ahora nada más necesitamos los pistones Unos pistones son de estas cositas Como que se mueven con rexton Entonces No Este tipo de cosas pues Ya Y ahora Lo otro lo que tienen que hacer es aquí Ay, sí, pues no puedo salir Pongo aquí Bueno, hay que ensanchar esta parte de acá Ponemos aquí Dos de estos bloquecitos Dos, nada más he dicho Nada más he dicho dos A ver, ahora sí Ponemos estos Colocamos uno de estos bloques Y ya pues Esta cosa va a ser así Y ahora sí Tu amigo se va a llevar Un gran susto Vemos la Ahora vemos la reacción De tu amigo Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esa cosa? ¡Ay, la chucha! Pues ahí lo tenemos Ya como puedes ver El árbol stand Ya se ha caído De su lugar Y le llevó Un gran susto a tu amigo Así que pues Si quieres ver más Si quieres ver más De estos trolleos Para tu amigo Pues suscríbanse al canal No olviden No olviden Suscribirse Darle like Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!